Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf Vamos a entrar en curso, a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución para este video que se titula BetProject2 Es el número 018, es el AJ03 Estamos en el proceso MO que representa módulo proceso Y estamos en estos ajustes en el refinamiento de lo que tiene que ver con este punto Bien, entonces, en el tema anterior pudimos conocer a través de la ilustración Cómo era el proceso para hacer las consultas de eliminación o limpieza De las determinadas tablas que están ligadas con la parte de personas Con las órdenes de compra, con la parte correspondiente a los documentos de talento humano Entonces, le daremos lugar en este video a conocer detalles relacionados con la actualización de una tabla principal Aquí vamos a entrar en Jiménez Carlos, damos un enter, un, dos, tres Y esa tabla tiene que ver con los servicios Entonces, aquí vamos a hacer un clic en proceso Vamos a entrar aquí a activar botones, opción Para esto recordemos escribir la contraseña que es darmape D-A-R-M-A-P-E, darmape Para que quede activado el ribón Enseguida, después de eso Entonces, vamos a activar con la tecla F11 El panel de navegación Para a través de él poder visualizar La consulta que se le dará El aspecto, se le dará la función de actualización Entonces, tenemos lo siguiente Nosotros a nivel de servicios producto Tenemos acá presente la palabra activo ¿Sí? Entonces, muchos de estos elementos están activos En tanto que otros no lo están, ¿no es cierto? No lo están Entonces, la intención es que Todo lo que se encuentre marcado en este campo Llamado activo, ¿no es cierto? Que en este momento son 194 registros Van a quedar definidos con El cuadro sin la marca Cuando el cuadro queda sin la marca Significa que la lista estaría en este momento Lista para poder ser manipulada En el sentido de marcar Los productos que uno necesite ¿De acuerdo? Con los que uno estaría trabajando Para un proceso de servicios de belleza Clínica, laboratorio ¿Sí? Y en cuanto a los productos Pues los productos que tienen que ver Con la palabra concentrado Lo que tiene que ver con los accesorios Lo que tiene que ver con las prendas Que es lo que tenemos acá en este caso Bueno Y en cuanto a los eventos, lo mismo Bueno, entonces En este plano Todo ese cuadro que se encuentra allí ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese proceso ahí? Entonces cerramos acá Bueno Cogemos y le decimos aquí crear Y vamos al diseño de la consulta Entonces aquí cerramos esta ventana Que se llama mostrar tabla Y vamos a Arrastrar La tabla que se llama T Servicios, productos Al tablero Una vez que la tenemos ahí ¿Cuál es nuestra intención? Cuando hablamos de limpieza Representa que La palabra activo Que tenemos acá En este momento En este momento La mayor parte de las cosas Están figurando con el valor Menos uno Entonces la idea Es que Todo lo que esté Con el valor menos uno Entonces aquí hablamos de la palabra actualizar Entonces Todo lo que en el criterio Este con el valor menos uno Lo vamos a actualizar con el valor cero ¿Listo? Con el valor cero Que representa el término falso ¿Listo? Entonces menos uno Es cuando está activado Y cero Es cuando La casillita está sin marcar ¿De acuerdo? Está sin marcar Entonces Todo lo que él encuentre Verdadero Por ejemplo Si en este momento Yo quito este cero Que está acá Y regreso nuevamente Aquí a seleccionar O sea Vuelvo otra vez a mi estado A mi estado Consulta de selección Y le digo ejecutar Pues Obviamente Lo que en este momento Estoy conociendo acá Son Noventa y nueve registros Que se encuentran marcados Entre ellos Son registros Que tienen que ver Con el servicio Con el producto Y para de contar ¿Ok? Entonces Esos noventa y nueve registros Que están ahí ¿No es cierto? Son los que yo voy a actualizar ¿Y con qué valor Los voy a actualizar? Con el valor cero Que En este caso Representa La palabra falso Es decir Esa casilla de selección Va a quedar sin la marca Y junto con ello Pues los otros Que ya están sin marcar Que son los que finalmente No se usaron Es una manera De manejar la limpieza Entonces Acá le decimos Clic derecho Le decimos guardar Y aquí Le vamos a decir Q Q R Y Raya al piso Proceso Raya al piso Limpieza Entonces acá hablamos De un A C T T Servicio Producto O sea Solamente con las letras iniciales Hace T T Servicio Producto Ok Y nada más Y le decimos Aceptar En este momento Pues tenemos ya Esa consulta De actualización Consulta de actualización Y cerramos Entonces Esa consulta De actualización No es cierto Que se llama QR Proceso Limpieza Si aquí nosotros Le hablamos la palabra Limpieza Pues Ahí la tenemos ¿No? Tenemos la única Consulta de actualización Que tiene que ver Con limpieza Entonces Está eso ¿Listo? Y Una vez que queda marcada Después La debemos De registrar En nuestro Formulario Que tiene que ver Con la limpieza De todos esos elementos Entonces Para eso Vamos a utilizar El FM MS MN2 Proceso Que es el que Trabaja la limpieza Hacemos un clic derecho A la vista del diseño De inmediato Nos vamos a remitir A ver código Porque pues Es el único elemento Que hay ahí Es el único control Entonces aquí Después de todo Esto que tenemos Acá ¿No es cierto? Aquí Vamos a hablar De la actualización Entonces aquí Vamos a poner Una comilla Y vamos a decirle En este Espacio Se Menciona Las consultas De actualización De actualización Caso De servicios Productos ¿Sí? Marcando La casilla Selección De menos Uno De menos De menos Uno Por Cero Para que la persona Tenga presente Que eso es lo que va a pasar Entonces acá le decimos Do CMD.openquery Entre comillas QR Raya al piso Proceso Raya al piso Limpieza AC T SP Y cierro con comillas Entonces Esa tablita Le va a suceder Esa parte En la misma instancia Como vamos nosotros Procediendo Con lo demás Así mismo Vamos a venir acá Y vamos a hacer Esos respectivos Ajustes Entonces Ahí ya queda Esa parte Establecida Entonces Lo que va a suceder Simplemente Es que Ese Archivo Va a quedar Completamente Va a quedar Completamente La casilla Que Que tiene que ver Con la casilla Selección Del campo Activo De la tabla T Servicios Producto Va a quedar Completamente Limpio O sea No va a haber Ninguna casilla Marcada Y eso va a ser La referencia Para que cuando Usted Le dé inicio A sus servicios Usted mismo Ya con propiedad Usted va y marca Los que usted está Usando Y lo mismo La parte de productos Lo que usted está Usando Pero si Hay nuevas cosas Que en la lista No está Es de hecho Que usted las tiene Que agregar ¿De acuerdo? O sea Agregar a nuevos Registros Ya bien sea por Servicios Ya bien sea por Productos Bueno Eso por ese punto Entonces Hasta aquí Prácticamente ¿No es cierto? Hasta aquí Donde vamos Es lo que tenemos Ya alistado Pero bien En el plano Cuando nosotros Estamos comenzando Cuando estamos Comenzando Tenemos Otro Otro punto Importante Que tener Presente Y es El siguiente Que en la parte Que corresponde A M Usuarios Acceso ¿No es cierto? Muchas veces M Usuarios Acceso Tal vez Tendríamos Que limpiarlo ¿No es cierto? Pues cuando Queremos comenzar Una tarea Desde cero Entonces En este momento Tal como está Así A nivel De De la parte De De usuarios Pues no tenemos Nada ahí Pero la parte De procesos Es donde Estaríamos Inclinándonos A hacer Ese proceso Que tiene que ver Con la limpieza De los Usuarios Entonces Estaríamos haciendo Algo muy Similar Muy similar Como lo que Hemos hecho Ya con el Uno Y con el Dos O sea Muy similar ¿En qué sentido? Nosotros tenemos Acá los F M M S M N Entonces Tenemos el Número Uno Tenemos el Dos Tenemos el Tres Tenemos el Cuatro ¿Sí? Entonces A nivel Del Dos Que tiene que ver Con el Proceso De limpieza Entonces Estaríamos creando Un nuevo Formulario Que tenga que ver Con La Limpieza De Usuarios Con la Limpieza De Usuarios Pongamos En el Caso Hacer Una Limpieza Anual Para Tener Digamos Un archivo Que solamente Sea del Año Tal Entonces Para eso Tendríamos que Darle lugar A ese Punto A ese Punto ¿No es cierto? Entonces Aquí Haríamos lo Siguiente Construiríamos Un Formulario Exactamente Igual AFM MSM N2 Proceso Cierto Entonces Acá le hacemos Un clic Derecho Le decimos Aquí Copiar Vamos y le decimos Control V Para pegar Y aquí Entonces En la parte De proceso Nosotros Aquí en la parte De proceso Le pondríamos El MU Que representa Módulo Usuarios La palabra O la expresión Que dice Copia D Se lo retiramos Y entonces De esta manera Nos queda Un nuevo menú ¿No es cierto? Que se llama FM MN FM MSM N2 Proceso MU Que tiene que ver Con lo que se registra En el proceso Del acceso De los usuarios La limpieza Entonces Acá le damos Un vista diseño Entonces ¿Qué es lo que Estaríamos anotando acá? Entonces Para realizar la limpieza De todo Entonces Acá tendríamos Que cambiar El concepto ¿No es cierto? Entonces Ahí hablaríamos De lo siguiente Para realizar La limpieza De La tabla De la tabla De acceso Usuarios Solo Será Cuando El año Termine ¿Sí? Cuando el año Termine Punto Por consiguiente Debe Debe Aquí Indicar La clave Para Realizarlo ¿Listo? La clave Para realizarlo Entonces Esa sería La enunciación De esa De esa De ese formulario Cuando estamos acá Entonces Aquí le decimos Ver código Entonces Seguimos Con los mismos Conceptos Con que hemos Estado Trabajando Anteriormente En el anterior ¿No? O sea Todos lo dejamos Igual Entonces La palabra Fin año Podría seguir Sucediendo Para este Caso ¿Sí? Fin año En este Caso Entonces Podríamos Dejar acá Fin año M U Que Representa Módulo Usuarios M U Y en el Caso Siguiente Lo que Estaríamos Haciendo Es Hacer Utilización De una Consulta De eliminación No más Una Consulta De eliminación Nada más Tendríamos Que hacer Acá Ni siquiera Tenemos Que borrar La tabla Sino solamente Actualizarla O sea Es decir Borrar los registros Que están ahí Nada más Bueno Entonces Aquí esto Representa Que Todo lo que Está aquí Anotado ¿No es cierto? Hasta aquí Todo esto Se borra ¿Sí? En este Formulario ¿Ok? Bueno Entonces Hasta ahí Donde estamos Vamos a Guardar Y Cerramos Salimos De acá Un momento Y Cerramos Entonces Vamos a Proceder A Construir Esa Consulta De Eliminación Que Está Referente Con lo que Tiene que Ver con Los Usuarios Entonces Acá Donde Dice Mis Usuarios Entonces Aquí Lo Usuario Entonces Este Lo Vamos a Mandar Acá Le decimos Eliminar ¿Sí? Ahí quiere decir Que elimina Absolutamente Todo Todo Lo que Tiene Ese Archivo Entonces Aquí le decimos Guardar Y Acá Le decimos Q R Y Raya Al Piso Proceso Raya Al Piso Limpieza Entonces Aquí le vamos a Poner M U Que Representa El Módulo De Usuarios Entonces Damos Un Aceptar Y Hacemos Un Clic Derecho Guardamos Hacemos Un Clic Derecho Hacemos Un Clic Derecho Y Vamos A Cerrar Bueno Entonces Una vez Que Está Eso Ya Listo Entonces Volvemos Otra De salir FM MS M N 2 ¿No es cierto? Y tomamos El proceso MU Ahí Clic Derecho Vista Diseño Vamos A ver El código Entonces Aquí Lo que Hacemos Es escribir El 12 MD Punto Open Query Entre Comillas FM MS M N 2 Pro C So Ah Pero Perdón Otra Voz Open Query Entonces ¿Qué es lo que Vamos aquí A activar El QR Y Raya Al piso Proceso Raya Al piso Limpieza MU Que representa El módulo De usuarios Acceso No más Entonces Eso sería Prácticamente Aquí Lo único Que estaríamos Trabajando Entonces Aquí en este espacio Se debe declarar Las consultas De eliminación De Usuarios De usuarios Pero Lo relacionado Al acceso No a los usuarios Que están En el sistema Porque para eso Se dan de baja De otra manera ¿Ok? Bueno Eso por un lado Entonces Inmediatamente Aquí Cerramos Cerramos Acá Aquí Hay una parte Importante Que hay que Seguir leyendo Y es El detalle De lo que Se está cerrando Entonces Aquí dice que Se está cerrando El MS Proceso Y acá Sería MU Y acá También sería Lo mismo MU Correcto Porque ese Es el Formulario Que estamos En este momento Operando Entonces Guardamos Acá Listo Y aquí Vamos a cerrar Entonces Hacemos un Clic derecho Acá Y vamos a guardar Entonces Clic derecho Y vamos a cerrar ¿Dónde estaríamos Llamando nosotros A este formulario? Exactamente En el proceso Aquí En este espacio Lo estaríamos llamando Entonces acá Lo que vamos a hacer Simplemente Es lo siguiente Abrimos acá Un espacio Y acá Simplemente Vamos a montar Un botón De comando Ese botón De comando Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Entonces Acá Limpiar Eh Acceso Usuarios Limpiar Limpiar Acceso Usuarios ¿No? Ok Entonces Aquí en formato Cambiamos Le damos Esta formita Y ponemos Este estilo Eh Le ponemos El color Bueno Aquí le vamos a poner A resaltado El color Puede ser El El verde Resaltamos Aquí el color Negro De la fuente Coloquemos La negrilla Eh Acá Usuarios Ok Acceso Usuarios Bueno Acá Esto Lo vamos a mover Un poquito Más a la Derecha Entonces Aquí En este botón Lo que vamos a hacer Es decirle Diseño Hoja de propiedades Eventos Al hacer un clic Le decimos Generador de código Aceptar Y ahí Simplemente le decimos 2MD Open For Entre comillas FM MS MN 2 Proceso En este caso Sería MU Y cerramos con comilla Guardamos acá Listo Entonces Ahí cerramos Bueno Otro punto Eh A nivel de La hoja de propiedades En el formato Este botón En la parte que dice Color Al mantener el mouse Entonces Ahí abrimos Y le vamos a poner Color amarillo Para que cuando uno pase Por ahí El quede con el color amarillo Listo Bueno Entonces En este momento Si La intención es que Eh Si yo quiero Limpiar Completamente Completamente La tabla Que tiene que ver Con acceso Usuarios Acceso Usuarios Con esta tablita Que tenemos acá Que tiene aproximadamente 421 registros Entonces Sencillamente Eh Lo que hacemos Es limpiarlo De esa manera Entonces Mucha atención Lo que vamos a hacer acá Vamos a salir Vamos a salir de acá Aquí Entramos a nuestro Bed Project ¿Sí? Entonces En nuestro Bed Project Nosotros cargamos acá Otra labor Vamos aquí A Jiménez Le damos un Ether 1, 2, 3 Entramos al proceso Lo remitimos aquí Donde dice Limpieza total Tablas master Entonces Acá tenemos una Que dice Limpiar acceso Usuarios Entonces ahí Le damos un click Y nos sale este Entonces ahí Le ponemos simplemente Fin Año Fin Año M U ¿Sí? Fin Año M U Cuando le demos un Ether Obviamente Él va a limpiar ¿Sí? Entonces ahí dice El proceso finalizó Se recomienda cerrar Aplicativo Y comenzar nuevamente Gracias administrador Entonces ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente Ya él Limpió Prácticamente Toda La tabla De Usuarios ¿Sí? Entonces Si en este momento Yo entro Ya no la tengo Ya Eso ya lo borré ¿Sí? Ya no lo tengo Entonces acá prácticamente Cuando yo empiezo otra vez Aquí con Jiménez Carlos Por ejemplo ¿Sí? Le digo 1, 2, 3 En ese momento Cuando voy a entrar aquí A A Procesos Y le digo aquí Activar botones opción Y le digo aquí Dar Mapé Cierro acá Cierro aquí también Le digo aquí F11 Me voy aquí a la tabla De acceso Pues simplemente Tengo uno Porque ya lo otro Ya desapareció Ya no tengo más ¿Sí? No tengo más Entonces Y aquí en adelante Prácticamente empieza a entrar Todo lo Lo que yo vaya empezando a hacer Entonces estamos en el En el día 6 Del mes febrero Del año 2019 Entonces los 400 y pico registros Que estaban ahí Pues ya se fueron ¿Sí? Bien Entonces ahí Aquí hemos dado Un detalle más Sobre la cuestión Entonces Hasta aquí ¿Qué tenemos? Hasta aquí Tenemos que Está Anotada la limpieza Entonces aquí En la palabra Limpieza Tenemos Una consulta De actualización Que es la que limpia La tabla Servicios Producto Tenemos Una limpieza De La tabla Acceso Usuarios Tenemos una limpieza De las tablas De personas Tenemos una limpieza De la orden de compra Y de los documentos Talento Humano Eso es todo lo que tenemos Por ahora Y ahí Terminamos Este Este Proceso Bueno Si usted tiene alguna Pregunta por hacer Tiene alguna pregunta Por hacer No duden En formularla Todo lo que usted Tiene que hacer Es simplemente Entrar a nuestra web www.info.yate.c Entra allá Regístrese Allá usted Anota su nombre El país Donde usted vive Escribe en el En el asunto Pues que Lo Lo lleva O lo motiva A tener un contacto Con Con Y en el cuerpo El mensaje Pues anota Todo Lo que usted Me quiera contar Inmediatamente Eso va a llegar A mi buzón De correo Inmediatamente Yo lo veré Y de vuelta Le estará dando Una respuesta Aquí las cosas Son bastante rápidas Eso es lo bueno Aquí hay Atención Permanente Entonces Si me demoro Mucho Por ahí Que al término De una hora Dos horas Me estaré demorando Para dar una respuesta Pero no va a pasar De un día Para otro ¿Sí? Bien Entonces Este video Lo terminamos Y los dejo Con La expectativa Del próximo video Interesante Porque vamos a estar Hablando de Otro punto interesante Como es la bitácora Dentro del proceso Y también vamos a revisar Qué cosas están pendientes Por hacer Qué cosas están pendientes Por refinar En nuestro aplicativo Dead Project Muchas gracias Y buena tarde Música Tecfes Música Música Gracias por ver el video.